El Ministerio de Salud ha emitido el más reciente informe sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, donde detallan que durante la presente semana, que comprende del 12 al 19 de abril del 2022, han registrado a 49 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. El reporte de la semana pasada contabilizaba 48 casos de COVID-19, lo que indica que en la presente semana se reporta un aumento de un caso adicional. Luego de venir bajando por varias semanas, la curva de contagio evidencia un aumento leve. El reporte indica que 30 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido, por lo que fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido a 14.371 personas. 14.089 de estas han logrado la recuperación. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por el COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, a la obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Desde finales del 2020, el Ministerio de Salud ha reportado a un fallecido de forma semanal atribuible al COVID-19, pero indican que se reportaron otros fallecimientos en las personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.